Amigos de ACTA Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a hablar de la nueva actualización de fútbol que acaba de salir este 25 de enero y como bombazo podría llegar la Liga Master en este 2024. Ahora les voy a decir por qué y vamos a analizar un poquito la actualización que trae este 25 de enero. Antes de comenzar y como siempre digo ya pueden dejar un me gusta, suscribirse al canal de son nuevos y activen la campanita para no perderse ningún video. En primer lugar y no les voy a mentir, esta actualización no trae muchas cosas, la realidad es que prácticamente no trae nada. El único detalle importante es que se agregó la Liga de Corea del Sur, que viene la licencia con los equipos, jugadores, traspasos y también algunos kits y botas actualizadas. Luego son detalles mucho menores como por ejemplo dice acá novedades y mejoras, esto es lo más importante, hemos añadido diversos datos de la Liga Coreana y licencias actualizadas. También se han actualizado datos de equipo, fotos, uniformes, botas, escudos, todo eso. Y lo otro es datos actualizados de la nueva temporada. Hemos actualizado la composición de los equipos de las siguientes ligas con los datos de la nueva temporada. Por ejemplo, Liga de Argentina, Campeonato Petson, Liga Colombiana y acá la J1 League, la Liga de Japón y la J2 League. También dice hemos realizado diversos ajustes en cada modo y en los partidos con el fin de mejorar la experiencia general del juego. Eso es lo que tiene que ver con datos a grande escala. Y ustedes se preguntarán y dirán, Nico, ¿por qué dijiste que va a ser un bombazo el tema de que la Liga Master podría salir en este 2024? Nuestro querido amigo Durandil que siempre está al tanto de eFootball y es el que más machacan las publicaciones del mismo para decir que lancen finalmente la Liga Master en eFootball 2024, ya que la vienen prometiendo desde eFootball 2022, desde que había salido allá en el año 2021. Y si traducimos el primer post dice lo siguiente, absolutamente nada nuevo en la actualización 3.3.0, como bien les dije recién, aparte de la Liga Coreana como se anunció. Algunos archivos de animación se han convertido del formato de motor PESFOX a motor IE Unreal, en este caso escena de sustitutos y faltas, nada nuevo en el código del juego. Durandil es un usuario que analiza mucho el código del juego y gracias a él podemos tener muchas novedades y esto es importante. Y a raíz de esto vamos a hablar de la Liga Master que viene a continuación, en el cual él dice las 2255 animaciones de la nueva Liga Master todavía están ahí, esperando desde la actualización 3.0.0, recuerden que estamos en la 3.3.0. No tengo esperanza de que llegue antes de este verano y no creo que se lanza a mitad o final de la temporada del fútbol europeo, así lo dice nuestro querido amigo Durandil. Recuerden que tenemos más de 2255 animaciones para Liga Master que todavía están ahí esperando, o sea que en los códigos del juego sigue estando, solamente falta que Konami se decida a lanzarla. Y acá tenemos algunas preguntas de los usuarios antes de ingresar al juego, en el cual vamos a poder sacarnos un par de dudas. Por ejemplo, esta pregunta es interesante. Hola, dice Durandil, una pregunta, ¿cómo sabes que esos archivos son para Master League? Porque es ML y no para My League, que también es ML y deseo que sea para Liga Master. A lo que le responde, y esto está muy pero muy bien, por eso hay que ver los códigos del juego, dice My League no tiene escenas fuera del campo y estas son animaciones de Master League como las de PES, con diferentes ubicaciones como está claramente escrito en el código. Si vamos al código del juego, podemos ver que, por ejemplo, algunos assets están en VG Master League y acá sigue la ruta ML, por ejemplo, Facile Room Meeting, o sea, sala de, no sé, podría ser una sala de prensa o algo de eso, así que lo tenemos ahí. Por lo tanto, sí es de Liga Master y no de My League. A lo que también responde, en este caso My League está, o se denomina como modo de temporada, en el código del juego para evitar confusiones, que eso está muy bueno saberlo. Otra pregunta, dice, pregunta rápida, ¿sabes si en PES 2021 teníamos tantas animaciones? A lo que le responde, ni mucho menos, aquí realmente hay mucho más que PES 2021, o sea, tenemos muchas más animaciones y eso, bueno, mucho lo podemos ver dentro de lo que es la exhibición, recuerden lo que es la escena de entrada, los jugadores bajando colectivo, como lo digan en otros países. Así que tenemos muchísimas cosas ahí dentro de lo que son animaciones y, bueno, nos dan a entender que en algún momento van a salir, o sea, tantos años esperando, en algún momento tienen que sacar la Liga Master. Otra pregunta importante, ¿veremos el modo Copa y el modo Edición pronto? Durandil responde, el modo Edición ha estado listo durante mucho tiempo, pero no está desbloqueado, o sea, el modo Edición está disponible, pero no está desbloqueado en el juego. Y creo que en algún momento lo habían también hecho con un video de El Móvil y Fútbol Mobile, en el cual venía ese modo Editar, pero bueno, después no sé si lo sacaron o qué pasó. ¿Qué va a pasar con el modo Copa Liga sin conexión? Durandil responde, My League podría estar fuera de línea, pero Konami no quiere eso. Lo mismo para el cajero automático en modo tasa, claro. Obviamente, acá Konami apunta todo al online, pero yo creo que si lanzan este modo de Liga Master, toda la gente que es fan o que fue fan de PES se va a prender y lo va a comprar, yo me incluyo. Más preguntas de la comunidad, ¿alguna idea de por qué las opciones están bloqueadas en la partida de prueba? ¿No poder cambiar la duración del juego, etcétera? No se me ocurre ninguna explicación lógica para esto por parte de Konami. Durandil dice, tienen la respuesta porque es Konami. Subrayado, te obligan a jugar online. Claro, eso es lo que busca Konami. La última pregunta es, ¿hay alguna novedad sobre el modo de 11 jugadores? Durandil responde, no, dudo que llegue pronto, así que es un modo que tampoco va a venir. Por lo menos en este año. Bien, quería chequear si había algo dentro del juego como para ver de novedades, pero no tenemos nada porque en realidad la Liga Coreana fue anunciada, así que dije mal que ya fue agregada. No, en realidad fue anunciada dentro de esta nueva actualización y va a ser agregada dentro de muy poquito. Lo que sí tenemos es que pueden jugar eventos de la AFC ASEAN Cup, eso lo tenemos ahí dentro del juego. Y bueno, después lo de siempre, la verdad que no hay mucho más. Un par de eventos que agregaron ahora con esto de la AFC ASEAN Cup. Después, nada, clubes mexicanos, españoles, esto lo de siempre. No mucho para mostrar y nada, no hay nada nuevo. A ver cuántos jugadores hay en la Liga de EF Fútbol. Comenzó la fase 4. Fíjense que yo estoy en la 5 que me requedé, bueno, fíjense que el 43, o sea, la mitad de los jugadores de EF Fútbol se quedaron en la división número 9 y no jugaron más al juego, básicamente. Y yo estoy en la 5 y no juego hace un montón online y aparezco ahí, en la división número 5. Y fíjate que en la 1 hay un 0,1%, o sea que la distribución de jugadores en el juego indican que Konami tenés que hacer algo, más allá de que se está jugando online. En móvil juega muchísima gente, pero nada, tienen que hacer algo porque esto básicamente ya murió. Muy poca gente lo está jugando. Así que nada, amigos, un poco hablando de estas novedades, no voy a hacer igual muchos videos de EF Fútbol. Quizá cuando salga la Liga Coreana la vamos a estar analizando. Pero bueno, tenemos la certeza de que puede llegar a aparecer y en algún momento, a ver, yo sé que en algún momento va a llegar, no sé si en 20, 24, 25, 26, la Liga Master la vamos a tener. Se está haciendo desear un montón y ojalá cumpla las expectativas también. Así que bueno, habrá que esperarla. Amigos, como siempre, un likeazo, gracias y hasta el próximo video. Adiós.